Cuando al amor le da por entrar, ni toca la puerta, ni pide permiso Desde el cielo he recibido la noticia, de que un ángel se ha escapado sin querer Está andando perdido por la tierra, lo que tiene es que se viste de mujer Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas Que en su amor cifre, no le he escrito a nadie No dejó una huella, no se sabe de ella, desde que se fue Cuando al amor le da por salir, cierra la puerta y se lleva las llaves Y uno queda solo, solo con el recuerdo, con los rincones del alma vacíos Y ese sabor amargo que deja el desconsuelo Pero el amor, el amor destruye ni se destruye Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No creo que sea el mar profundo